Uno de los jugadores más laureados también es un gran jugador y los mejores tienen que estar aquí, en el Real Madrid. Y Mbappé, pues para mí es ahora de lo mejor y pues que juegue con el mejor equipo pues es como muy sensato, muy razonable. Pienso que es una incorporación bastante buena, salvo él tiene que demostrar su compañerismo, su profesionalismo, porque es bastante individualista. Bueno, pues ha costado, pero ya es oficial, el Real Madrid ha fichado a Kylian Mbappé y hemos pedido a Alberto de León, a nuestro compañero de deportes, que se baje aquí con nosotras de nuevo al plató porque tenemos que indagar y mucho que preguntar del que va, es desde luego el tema de la tarde. A las 7 y 28 han colgado el comunicado el Real Madrid. Cuéntanos un poco más de este contrato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sí, han soltado la bomba, ¿no? Como aquel que dice, fin al culebrón entre Kylian Mbappé y el Real Madrid. Pues el contrato será de 5 años, le cobrará alrededor de unos 15 millones netos por temporada, más las primas de fichajes. ¿Qué quiere decir esto? Que Kylian Mbappé va a ser el jugador que más va a cobrar de la plantilla blanca. Pero también hay que anotar, hay que destacar que no es un salario, no es una cifra desorbitada. ¿Por qué? Porque el Real Madrid lo ha querido así. No quería que hubiese muchas diferencias de salarios entre los jugadores del Real Madrid. Y es verdad que Kylian Mbappé llega como uno de los mejores jugadores del planeta, pero no nos podemos olvidar de que el Real Madrid también cuenta con jugadores como Bellingham, como Vinicius, y precisamente, como os estoy comentando, eso es el objetivo del Madrid. No quería que hubiesen muchas diferencias entre unos jugadores y otros, como es normal. ¿Y hace cuándo se fijó el Real Madrid en Mbappé? Uf, pues pónganse cómodos en casa. Sete años o más. Bueno, pues mira, Kylian Mbappé empezó a destacar en la campaña 2016 y 2017 con el Mónaco, con otro club de Francia. Hizo un temporadón, hizo un temporadón brutal, marcó 28 goles, que son muchos goles, entre todas las competiciones. Y precisamente en el verano de 2017 fue cuando el Paris Saint-Germain se fijó en este jugador y cuando hizo oficial su fichaje por el club parisino. Sí que es verdad que en ese año, justo en el verano de 2017, fue precisamente cuando el Real Madrid se empezó a fijar en este jugador por primera vez. Pero en ese caso, Kylian Mbappé barrió para casa y se quedó a jugar con el PSG, que en aquel entonces y en la actualidad es el mejor club de Francia. Es verdad que en 2021 llegaron ya los primeros grandes rumores entre Kylian Mbappé y el Real Madrid, pero a Kylian Mbappé aún le quedaba un año de contrato con el club parisino. Pero también hay que mencionar que el Real Madrid estuvo muy, 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 muy cerca de ficharle ese año. ¿Qué pasó en 2022? Ahí ya en 2022 sí que saltó la bomba. ¿Por qué? Porque Kylian Mbappé terminaba el contrato con el Paris Saint-Germain, se supone todo el mundo, era un secreto a voces, que no iba a renovar con el club parisino, pero ¿qué pasa? Que llegó un día y en el estadio del Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, anunció que ampliaba su contrato hasta 2024 con una extensión que iba a ser por parte del jugador. Entonces, claro, la gente se preguntará, muchos los que no hayan estado puestos en el tema, pero ¿y por qué? ¿Por qué tomó esa decisión? Porque es verdad que el jugador sufrió muchas presiones por parte de Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, por parte de Al-Khelaifi, también desde Qatar. Recordemos que justamente ese año, en 2022, se celebró el Mundial de Qatar y el Emir de Qatar es el dueño del PSG. Entonces, su madre también, que en este tipo de decisiones también ha influido mucho, fueron muchas presiones las que llevó a este jugador, en este caso, a seguir con el Paris Saint-Germain, hasta hoy, que finalmente ya es jugador del Real Madrid. Muchos jarros de agua fría para los madridistas y muchos enfados que ahora ya, oye, pues se han pasado página y están, imaginamos todos, bien contentos. Pero fíjate que yo recuerdo hasta en Versalles, que estaba Mbappé con Macron, con algunos de estos invitados que has mencionado, y ahí había conversaciones que incluso hasta el último momento, ahora ya que se ha confirmado, decían ahí, a ver si van a poner en peligro el fichaje de Mbappé. Ahora que venimos de una celebración del Real Madrid, de la Champions, vamos a preguntarte por otra celebración. No sé si se sabe ya cuándo va a ser la presentación del jugador en el Bernabéu. Sí, la presentación oficial, lo que sí que sabemos es que no será antes de que termine la Eurocopa. Recordemos que del 14 de junio al 14 de julio es la Eurocopa, que aprovechamos para decir que la daremos aquí, en Radio Televisión Española, y claro, Kylian Mbappé está concentrado en estos momentos con la selección francesa, así que hasta que no termine la Eurocopa no será esa presentación oficial en el Santiago Bernabéu. Otro de los temas que también os quería comentar, otra de las incógnitas es qué número llevará Kylian Mbappé, que aún nos ha dicho, y todo apunta a que ese dorsal será el número 9, que ahora mismo no tiene dueño. ¿Y qué le puede aportar este jugador al Real Madrid? Que no tenga ya el Real Madrid. Muchas cosas. Después de Kroos, por ejemplo. Muchas cosas, desborde, velocidad, asociación y sobre todo mucho, mucho gol. He traído aquí unos datos, todos sabemos, bueno, hay gente que quizás no lo sepa, Kylian Mbappé es un jugador muy, muy, muy completo, es uno de los mejores jugadores del mundo y lleva 329 goles en su carrera profesional entre clubes y selecciones. Es una barbaridad teniendo en cuenta además que tan solo tiene 25 años. Entonces, para que se hagan una idea, Mbappé ha marcado 256 goles con el PSG en 308 partidos. Voy a decir otro dato un pelín más concreto. Esta temporada ha marcado 44 goles en 48 partidos. Estamos hablando de casi una media de un gol por partido. Es una brutalidad. Entonces, teniendo en cuenta estos números y estos promedios, todo apunta a que Kylian Mbappé va a ser uno de los mayores goleadores de la historia del fútbol. Por supuesto, si sigue así. Entonces, también otro de los temas que quería comentar es verdad que desde la marcha de Karim Benzema, pues una de las polémicas que surgió en el Real Madrid es, y ahora el gol, ¿quién va a meter los goles? Esta campaña se fichó a un jugador, que supongo que le sonará de algo, a Jude Bellingham, que ha anotado 42 goles. Pero es verdad que a Jude Bellingham no se le fichó para hacer esta cantidad de goles. Es algo que no se esperaba. Entonces, esa no fue la función que pidieron a Jude Bellingham. Jude Bellingham es un jugador súper completo, que le ha dado mucho al Real Madrid, pero precisamente una de sus características, lo vimos en el Borussia Dortmund, en su anterior club, no era un jugador que tenía mucho gol. Entonces, en ese sentido estamos seguros que Kylian Mbappé va a aportar toda esa cantidad de cosas que les he comentado, pero por supuesto, gol, muchísimo gol. Fíjate que mi compañera Ángeles ha sido muy educada porque te ha preguntado qué va a aportar y no te ha preguntado a quién va a desplazar del once del Real Madrid. Sí, eso es otra de las polémicas, porque es verdad que, claro, Vinicius está acostumbrado siempre a jugar en la banda izquierda, que es donde juega Kylian Mbappé. Entonces, claro, uno de los debates es que no tiene sitio Kylian Mbappé. Y claro, otros dirán, pero ¿cómo no va a tener sitio Kylian Mbappé? Bueno, pues precisamente Ancelotti, que está en todo, ingeniero del Real Madrid, pues ha ido experimentando un poco ya. Es verdad que en estos últimos partidos ha ido metiendo más a Vinicius por el centro. El propio jugador Vinicius lo ha dicho que está cómodo, que está cómodo metiéndose por dentro. E incluso el otro día lo pudimos ver en una entrevista, que ya era el propio Ancelotti el que le decía, bueno, también no te olvides de la banda izquierda. Entonces, no creo que sea un problema en este caso. El fichaje de Mbappé en ningún caso puede ser un problema y seguramente estamos seguros que Ancelotti, como les decimos, es un ingeniero y se las va a apañar a la perfección. La idea es que Mbappé, Vinicius y Rodrigo sean los tres atacantes del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Oye, Alberto, hay una curiosidad. ¿Tú crees que Mbappé, cuando le decía a Macron cuando iba a ser el anuncio, ¿eso ha sido casual o él lo ha querido dejar ya un poco claro, ha querido ir calentando los motores? Porque eso es un poco, en fin, que nos da que pensar. Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo, sinceramente, mi opinión... Mi opinión es que yo creo que Mbappé, que es un jugador que sobre todo destaca por el respeto, es un jugador que respeta mucho a todo el mundo y yo creo que le tiene tanto respeto a Macron que no se esperaba esa pregunta y, claro, no le iba a mentir. No le iba a mentir. No le iba a mentir. La ha pillado de sopetón y ha dicho a otra persona puede que a lo mejor pues le baile un poco, pero a Macron no. Y ha dicho, bueno, pues mira, no se ha visto, no ha tenido escapatoria y ha dicho, pues mira, pues esta tarde. Y efectivamente lo hemos visto que le ha soltado la noticia. Alberto, fíjate un momento porque nuestros compañeros nos pueden poner también ya en pantalla la reacción. Contábamos el comunicado del Real Madrid, pero ya tenemos un tuit del propio Mbappé reaccionando también a la noticia. Escribe el jugador, un sueño hecho realidad, muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños, el Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros madridistas y gracias por vuestro increíble apoyo a la Madrid y tres corazones blancos. ¿Está contento, parece? Está contento. Estos últimos meses, evidentemente, como os podréis imaginar, le han preguntado, le han preguntado mucho, pero es verdad que estas últimas semanas él ha repetido mucho la frase de tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Evidentemente no decía con quién, no decía el club al que iba a representar, pero lleva diciendo estas últimas semanas que tenía muchas ganas de comenzar esta nueva etapa y supongo que ya después de lo de este sábado, de esta final de Champions, tendrá más ganas aún de empezar. Fíjate si tenía ganas que vamos a recuperar, me van llevando cosas los compañeros desde la redacción y desde el control, porque este tuit va acompañado de fotos en las que vemos a Kylian Mbappé, más joven, de niño, vistiendo un chándal del Real Madrid y señalando el escudo. Incluso hay una de esas imágenes en las que aparece junto a Cristiano Ronaldo. Así que parece que sí que es un sueño hecho realidad. Y otra cosa, Alberto, creo que uno de sus agentes, de sus asesoras, financieramente hablando y haciendo cuentas, es su madre. ¿Esto es así? Sí, su madre lo he comentado antes. Mbappé es verdad que en 2022, que es cuando parecía que se iba a incorporar al Real Madrid, terminaba contrato con el PSG, una de las presiones que hemos mencionado antes, invitándolo a Emmanuel Macron y a Alkelaifi, es su madre. Su madre siempre ha decidido mucho sobre el futuro del jugador y seguramente que ha sido vital, tanto en las anteriores ocasiones como en esta, para tomar una decisión. Y evidentemente, a una madre siempre hay que hacerle caso. Bueno, no siempre te dan las respuestas adecuadas. Normalmente aciertan, pero bueno, no siempre. Pero en este caso, desde luego, bueno, pues está claro que sí, que le está asesorando muy bien. Y sobre todo con ese contrato, ¿quién va a decir que no? Evidentemente. Y con respecto a estas imágenes que nos habéis puesto, Mbappé en ese sentido nunca se ha escondido. Siempre ha hablado muy bien del Real Madrid, de pequeño. Siempre han aparecido fotos con la camiseta del Real Madrid, siempre ha dicho que le ha gustado mucho Cristiano Ronaldo. Y en ese sentido, siempre ha sido sincero. Siempre, al fin y al cabo, era un secreto a voces que en algún momento este jugador iba a acabar en el Real Madrid. Claro, la gran incógnita y la gran cuestión era cuándo. Hasta que hoy lo hemos podido saber. Pues cuándo es hoy. A las 7 y 28 ya se ha confirmado la noticia de que Kylian Mbappé va a ser jugador del Real Madrid la próxima temporada. Y te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí, Alberto León, a ampliarnos toda esta información de la tarde, desde luego. Y de lo que queda, hombre, decías tú que yo era muy educada haciendo la pregunta, es que estoy muy bien asesorada por los compañeros de deportes. Y sé cómo tengo que preguntar, gracias a ellos. Alberto. Para eso estamos, para eso estamos. Y un último apunte, que también es otra de las noticias que se ha llevado esta mañana. Ahora también son los Juegos Olímpicos, que aprovechamos también, que los damos aquí en esta casa. Enri, que es el seleccionador francés, ha dado la prelista. No está Kylian Mbappé. Y en ese sentido, el Madrid se ha mantenido firme, se ha mantenido tajante. Y ha dicho que sus jugadores no van a participar en los Juegos Olímpicos. Entonces Enri ha dicho que, bueno, que vamos a ver qué pasa. Es la prelista, no es la lista oficial. Veremos a ver qué pasa en los próximos días. Y a ver si finalmente va o no va con la selección francesa, los Juegos Olímpicos, que es justamente allí, en París. Bueno, pues termina el Culebrón Mbappé para el Real Madrid, pero quizá tenemos Culebrón Mbappé en los Juegos Olímpicos. Eso seguro. Kylian Mbappé es ya jugador del Real Madrid. Gracias, Alberto. Gracias a vosotros.